Como Isidro Durán Sánchez, de 53 años de edad y residente en el sector rural del municipio de Río de Oro, fue identificada la persona que resultó herida con arma de fuego en el barrio Santa Ana de Ocaña. Según se conoció, el hombre que se dedicaba a labores agrícolas se dirigía a la plaza de mercado cuando fue interceptado por sujetos armados que lo intimidan con arma de fuego y posteriormente lo hieren para abortarle la motocicleta. Esa madrugada se nos presenta ese caso ahí en el barrio Santa Ana, donde por hurtarle la motocicleta una GN de color azul a un ciudadano es herido en la altura del abdomen. Se encuentra en ese momento en el hospital, fuera de peligro y a la espera de una radiografía para ver con qué tipo de arma fue herido este ciudadano, si fue un arma de fuego o un arma traumática. Conocida la situación, las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaron un plan candado con el fin de dar con la ubicación de los responsables y recuperar el medio de transporte. En el momento que llega el ciudadano al hospital, el cuadrante inmediatamente empieza la búsqueda de la motocicleta con los otros policías. Ya tenemos Sijín, Sipol también están enterados de este caso y estamos a la espera de las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del hurto. El señor Isidro Durán en estos momentos está siendo atendido en la unidad de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares. Según el reporte de los galenos de turno, fueron dos los impactos por arma de fuego que recibió, uno en el abdomen y otro en el miembro inferior. Este paciente llegó hemodinámicamente estable, fue valorado por los médicos del servicio de urgencias en ese momento y quedó en observación. Se realizaron estudios paraclínicos, los cuales hasta ahorita van dentro de límites normales. Fue valorado por cirugía general, donde se descartó que tenga algún compromiso o una necesidad quirúrgica en el momento. Y ahorita mismo queda por el departamento de ortopedia para evaluación de una posible cirugía producto del impacto en el miembro inferior. Moradores del sector están cansados de tanta inseguridad y reclaman presencia permanente por parte de las autoridades. Sí, se nos registró esta madrugada en ese sector, pero pues estamos en materia de investigación para dar con el paradero este de estos delincuentes. Los afectados expresan la preocupación por la inseguridad reinante en ese lugar y solicitan patrullajes constantes para contrarrestar la ola delincuencial.